A todos lados voy con vos, Chicago te llevo en el alma y en el corazón. Chicago ya estuvo en primera y pronto tiene que volver. Yo quiero jugar los domingos y perder el fuego ni bien. Por eso que sigo alejando, a todos lados voy con vos. Chicago te llevo en el alma y en el corazón. Chicago ya estuvo en primera y pronto tiene que volver. Yo quiero jugar los domingos y perder el fuego.